largo del día. Vámonos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Empezamos por presidencia de la república. Rubén Lavacina, el presidente Enrique Peña Nieto, encabezó la reunión en Conago, ¿No? Efectivamente, también conocida como la Conferencia Nacional de Gobernadores, esto se llevó a cabo en Jojutla, Morelos, y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, le entregó la la presidencia de la Conago, por cierto, a Miguel Ángel Mancera, ahí estuvo, estuvieron. Al jefe de gobierno de la Ciudad de México. De la de la Ciudad de México, Peña Nieto habló con los gobernadores sobre seguridad, combate a la corrupción, y también el cumplimiento de la agenda hasta el dos mil treinta. El presidente atostigó la firma del convenio de transparencia entre la Secretaría de Función Pública y la Conago. Así es que el mayor tema, el más relevante fue el combate a la corrupción, bueno, pues está muy complicado aquí en México, Eduardo. Fíjate que me llamó mucho la atención que el presidente hizo un llamado para fortalecer la seguridad. Exacto. Y habló de seguridad. He oído a muchos gobernadores de los estados de la república, inclusive candidatos a los gobiernos, ya sea el de Nayarit, Coahuila, en los candidatos al Estado de México, que hablan de su compromiso con la inseguridad. Y el problema es ese, ¿no? Que han tenido compromiso con generar más y más inseguridad. Con lo que se deberían comprometer es con brindarle seguridad a todos los ciudadanos y combatir la inseguridad. Sin lugar a dudas, tienen ese término tergiversado y probablemente por eso es que las cosas están tan mal en nuestro México. vámonos al Senado de la República. En el Senado de la República.